¡A la pepilla! ¡A la pepilla! ¡Venga, maya! Va adelante de su madre ¡Oye, ay! ¡Ay! La chica cuando va a misa ¡Ole, ole! ¡Carretero! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Va adelante de su madre! ¡Ole, ay! ¡Va hice un rámico de albaca! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Carretero! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! La chica cuando amistad ¡Olea!